Se graba El Joven, un tema que está cargado en plataformas, ahora en vivo desde Culiacán, Sinaloa, con el compita Servando ZL, viejo. Jálate, marquitos. El Joven, al raíz de la mirada y con bigote, allá en Portland se pasea con un buen porte, antes la perreó y hoy se alivianó. Recuerdos de su infancia se quedaron en el pueblo, de dieciocho se jaló pa'l extranjero, para trabajar y así progresar. Lo ven contento manejando una Durango, suena en rolita y los alegres del barranco, pa' festejarse no ocupa aventarse un trago. Es sencillito y ni se diga reservado, lo aprendió de su viejo, sigue bien sus consejos y aquí tenemos un amigo para rato. Y con esta nos vamos hasta Portland, viejo, su compita El Rose, arriba Sonora. Chambiando, en la construcción es muy desempeñado, sus amigos lo conocen por el tabo, a califas van cuando verdes hay. Su vida, son dos niñas y su esposa tan querida, a su padre y a su madre los estima, para sus hermanos siempre está a su mano. Lo ven contento manejando una Durango, suena en rolita y los alegres del barranco, pa' festejarse no ocupa aventarse un trago. Es sencillito y ni se diga reservado, lo aprendió de su viejo, sigue bien sus consejos y aquí tenemos un amigo para rato. ¡Gracias!